Ariadne Díaz reveló junto a su pareja Marcus Orneles, que le gustaría ser madre por segunda ocasión. Pese a las intenciones de la intérprete su pareja se mostró sorprendido cuando le plantearon la posibilidad de convertirse nuevamente en padre. La famosa actriz mexicana que dejó la serie Malverde y Marcus Orneles hablaron para las cámaras del programa Vespertino de Imagen Televisión, de primera mano. Ella reveló que el actor es quien no está muy ilusionado con posibilidad de ser padre nuevamente, pregúntenle a él, él es el que se resiste, explicó con una sonrisa, y el actor de 39 años se limitó a responder, pronto. Ariadne Díaz confesó que le gustaría tener otro bebé y desea que sea niña, a mí sí me gustaría uno más, pero pues ya no le voy a preguntar, un día se va a enterar. A mí me gustaría que fuera niña como para poder vivir esa otra parte, pero por supuesto que Diego me dice todos los días que quiere un hermano, pero que sea hombre, aseveró la mexicana. En 2016, Ariadne y Marcus le dieron la bienvenida a su hijo Diego Orneles Díaz. Aunque la famosa pareja ha disfrutado la vida del pequeño, la actriz reveló que le gustaría hacer crecer su familia, pero tal parece que el padre del menor de momento piensa diferente. Por otro lado, los reporteros del programa Vespertino cuestionaron la fecha de su esperada boda que tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia por el COVID-19, lo que ya les había dicho antes. Pues fue la pandemia y este año ya se acabó, mucho trabajo, tal vez el año que entra, vamos a platicarlo y vamos a ver, dijo el protagonista de la doble vida de Estela Carrillo. El pasado 6 de abril del presente año la pareja cumplió seis años de relación, pese a eso no han contraído nupcias por diversos motivos, más que nada relacionados a la llegada del COVID-19. Cuando festejaron su aniversario, la pareja de actores realizó un en vivo en dúo a través de Instagram donde hablaron de sus intenciones por casarse lo más pronto posible y resaltaron que desean una ceremonia limitada y privada. Hemos pensado, desde la boda, ella y yo, en el registro civil, hasta una reunión pequeña de puros familiares, desde la boda más chiquitas, hasta la vida, pero todavía no nos decidimos, falta hemos cambiado de opinión, enfatizaron en el video. Cabe recordar que la actriz mexicana sufrió esta enfermedad en una segunda ocasión en febrero de 2021 y reveló, en su cuenta de Instagram, que solo presentó síntomas moderados. Tuve COVID-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien, mencionó Ariadne Díaz. Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio COVID-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve con buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí tuve un dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien, destacó la actriz de 34 años. Cuando la actriz estuvo infectada, narró su experiencia y contó que estuvo agradecida porque ni su esposo ni su hijo sufrieron el contagio. Cabe mencionar que de las cosas más agradecidas que me hacen sentir es que este niño cachetón que está aquí y su papá, las dos veces han salido negativos ellos dos, las dos veces se han sentido perfectos. Entonces eso también me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida aseguró en su momento.